Lunes Inspiradores, con David Tomás y Edu Pascual. Ya sé que si ahora mismo nos estás escuchando desde el 2070, espero que vaya muy bien. Al menos yo creo que es lo que deseamos todos. Solo faltaría. Pero bueno, tal y como están las cosas, vete todos a ver. Bueno, pero más aparte, la cuestión es que hoy aprenderemos a liberarnos de los pensamientos destructivos. De ahí nuestra positividad, evidentemente, y de nuestra intencionalidad siempre de inspirarnos con nuestras invitadas e invitados. Y como siempre también lo hacemos, con una primera dosis de David Tomás. ¿Cómo estás, David? Bienvenido. Muy bien, oye, aquí una semana más, ¿no? 2024, que esto, es lo que decimos, esto va pasando muy rápido. Y lo que, oye, igual nos escucharán en 2070 y seguiremos aquí, ya con, no sé si, 70 temporadas. O sea que, hay que inventar algo para que nos mantengamos jóvenes. Claro, claro. Entonces, en vez de Lunes Inspiradores, sean Lunes Resistentes, ¿no? A lo mejor vivimos en una especie de Mad Max, pero seguiremos haciendo el podcast. Estaremos aquí. Estaremos aquí, segurísimo. Eso os lo podemos asegurar. Bueno, como siempre ya sabéis que sientan bien un poco de risas antes de arrancar. Porque hoy, de verdad, que traemos una invitada que yo creo que tendremos ocasión de tomar buena nota de todo lo que nos va a enseñar y de todo lo que nos va, como siempre decimos, inspirar. Isabel Trova, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenos días. Muchas gracias. Un placer estar aquí. Un placer absolutamente nuestro, como siempre. En este caso, como autora de Yonkies Emocionales, ¿cómo liberarnos de los pensamientos destructivos? Ya te digo que hoy la cosa va a servir y de mucho y más en estos arranques de año donde nos hacemos cantidad de promesas y donde no hay espacio para esos pensamientos destructivos que a veces aparecen hasta incluso de la nada. Pero bueno, en nada entraremos con ello y en nada también sabremos, Isabel, cómo son tus lunes. Pero David, ¿cuál es el reto líder de esta semana? Venga, vamos a arrancar reto líder. Vamos a tirar de clásicos, ¿no? Y hay una frase que dice, así como hay un arte de bien hablar, hay un arte de bien escuchar, que decía Epicteto. Y esta semana, aprovechando esta frase, lo que vamos a cultivar es el arte de escuchar. Tenemos todos la tendencia de que cuando alguien nos explica algo importante, contestamos con nuestra experiencia, con lo que nos ha pasado, pero no seguimos indagando sobre lo que nos explican. Así que esta semana el reto es muy sencillo, bueno, sencillo, no va a ser fácil, es un cambio de hábito, pero vaya, que cada vez que alguien nos cuente algo que es importante, ya sea profesional, personal, lo que sea, en lugar de nosotros responder, lo que vamos a hacer es preguntar y por lo menos deberíamos plantearnos hacer tres preguntas alrededor de lo que nos están contando. Y bueno, vamos a ver cómo cambia un poco el conocimiento y lo que sacamos de esa información y esa conexión seguro que va a ser más profunda y la otra persona nos va a valorar mucho más. Oye, pues qué maravilla, el arte de escuchar. Qué bonita frase de Epicteto, otro que pensaba mucho también y que, bueno, oye, pensaba tan bien que ha perdurado todo lo que decía en el paso del tiempo. De verdad, bromas aparte, frases sabias como pocas y esta nos la apuntamos porque es una auténtica maravilla. El arte de escuchar, cuánto cuesta en una época en la que, bueno, precisamente todo el mundo o al menos toda la tecnología requiere de nuestra atención. Isabel, vamos a saber cómo son tus lunes. A ver, cuéntanos. Mis lunes. Para mí los lunes, si te soy sincera, es un día más. Me da un poco igual que sea lunes, martes, miércoles. Al final, el lunes es un nombre, es un día de la semana y yo hace tiempo que empecé a entrenar el vivir cada día como el presente, el hoy. Al final, el concepto del lunes es el concepto que cada uno quiere interpretar. Evidentemente, no es tanto que es un lunes, sino cómo vivo quizás yo los lunes o cómo lo siento. En mi caso, yo te diría que para mí es un día en el que tengo energía porque he cargado las pilas durante el fin de semana. Además, aprovecho siempre de empezar los lunes con una clase de yoga, que es un hábito que introdujo en mi vida hace un año y medio y me da mucha energía también. Y los vivo así, los vivo con esa energía recargada del fin de semana. Porque como te decía, al final, ¿qué más da que sea lunes, miércoles, sábado? No deja de ser un día más en tu vida. Y luego, la interpretación que cada uno hace de ello es como lo que te vas a enfrentar a ese día. Y no es lo mismo decir, qué horror, hoy es lunes, tengo que trabajar, me quedan cuatro días por delante. Qué desesperación, que simplemente decir, hoy es lunes, es un día más y voy a hacer que mi día sea lo mejor posible. Y aceptar lo que me venga y trabajar en lo que me apetece. Y que al final, así es como me tomo yo cualquier día de la semana. Pues es una reflexión sin duda muy inteligente. Si igual, lunes, martes, miércoles, la cuestión es la actitud con la que te tomes ese día, ¿no? Hasta me cuesta decir, incluso. Bueno, bien, vamos a repasar la trayectoria de nuestra invitada de hoy. David, ¿por dónde empezamos? Venga, vamos a seguir tu trayectoria. Tú te has reinventado, has cambiado profesionalmente. ¿Cómo te gusta definirte a día de hoy cuando tienes que presentarte y saber cómo te gusta hacerlo? En realidad, me considero una persona bastante normal, si te soy sincera. Una persona normal reinventada no solo profesionalmente, sino reinventada mentalmente. Que al final, para mí ha sido lo más importante. Yo hace tiempo que decidí cada día, hablábamos de los lunes, pero como te decía, cada día trabajar no solo en mi futuro, en la gente con la que estoy, en mis relaciones, sino trabajar en mí misma para ser una mejor versión de mí misma. A partir de ahí, por supuesto, entra mi vida profesional y entra mi vida personal. Y la reinvención profesional, en este caso, fue una necesidad que tuve a nivel personal por temas de salud, que si queréis luego ya hablamos o no, ya veremos cómo surge la conversación. Y fue una necesidad para estar mejor. Y al final, ese es mi día a día. Yo me refiero como una persona que vivo cada día para intentar ser un poquito mejor. Y si puedo influir en hacer mejores a los que están a mi lado, pues oye, mejor que mejor también. Exacto. De eso se trata la vida, de tener ese impacto positivo y de aprovechar al máximo cada momento. Hablamos también de tu familia, de tus valores, de un poco cómo te formaste, digamos, a nivel más mental. Cuando eras joven, ¿qué mensajes te repetían en casa? ¿Qué ideas te quedaron que luego te han sido útiles? Ideas y mensajes, muchos. Evidentemente, todos vivimos nuestra familia. Yo creo que he tenido la suerte de tener y de crecer en una familia, lo que podíamos decir, estable. Mis padres vivieron felices y he tenido una infancia bastante feliz. Yo creo que el valor más importante que recibí de ellos, es curioso, pero yo creo que es el valor del amor. Al final, cuando tú vives con amor a tu trabajo, con amor a lo que haces, amor hacia ti, amor hacia los demás, todas las dificultades y todo lo que ocurre lo vives de otra manera. Entonces, yo creo que sería el valor en global más importante. Luego, mis padres eran muy diferentes. Mi padre ha sido un ejecutivo. Yo me crié, además, en una familia. Tengo tres hermanos chicos y todos muy enfocados en una carrera ejecutiva, éxito profesional, banco, inmobiliarias, ese mundo de hombre ejecutivo. Mi madre era una persona que vivía para y por los demás. Me inculcó la generosidad. Me inculcó el que todos éramos iguales. Y mi padre, esos valores del trabajo, del esfuerzo, de la consecución, quizás, del éxito en ese lado. ¿Y cómo los viví? Pues fíjate, yo creo que siendo todos valores maravillosos, porque al final todos los valores son buenos, pero algo que yo trabajo mucho siempre en las sesiones y que me gusta siempre dejar latente en las personas con las que trabajo, es que tenemos que tener cuidado también cómo vivimos esos valores. Porque un valor tan bueno como puede ser el del esfuerzo, el del trabajo, el de buscar tu éxito personal y profesional, como lo lleves al extremo, te puede hacer daño. Y yo creo que en mi caso fue lo que me ocurrió. O sea, yo durante muchísimos años me enfoqué y aprendí que tenía que ser la número uno, tenía como que competir un poco, entre comillas, ¿no? Entre esa familia de hombres. Luego encima en el trabajo, en la empresa en la que trabajé, también todos mis socios eran hombres. Y entonces me puse esa capa de superwoman, de yo con todo tengo que ser la número uno, todo es el trabajo, todo es ser una ejecutiva, todo es... Y me enfoqué tanto ahí que perdí las prioridades y perdí el equilibrio con otros valores que eran importantes para mí, como podía ser en un momento dado la salud, la familia. Entonces, durante mucho tiempo, ese valor del esfuerzo, la autoexigencia, el perfeccionismo, yo creo que fue autodestructivo para mí, hasta que me di cuenta y le di la vuelta a todo, ¿no? Eso es un valor que me seguía ayudando, pero ya lo vivo de otra manera, con más equilibrio. Porque tú trabajaste muchos años en el mundo de la publicidad, del marketing, ¿verdad? Estuviste en este sector como ejecutiva y además creo que viajando por el mundo. Cuéntanos un poco esa experiencia. Sí, yo estudié publicidad y luego hice un máster en marketing. Y empecé en una empresa como diseñadora gráfica y acabé siendo socia de la empresa, abriendo las sucursales de la empresa por el mundo. Entonces, claro, estamos hablando de cuando empiezas, recién salida la carrera, porque casi fue la primera empresa en la que entré. Ahí era el trabajo más maravilloso del mundo, porque viajaba por China, por Asia, por India. Me permitió conocer muchas culturas, buscarme mucho la vida, porque a veces me mandaban sola. Yo recuerdo que mi madre me decía, ¿pero cómo te vas a ir a China tú sola con 20 años? Y eso te da muchas tablas y mucha fuerza y te ayuda a gestionar por ti mismo muchas cosas. Y esos, los primeros años, fue maravilloso. Es cierto que luego tu vida cambia y acabé, como te digo, acabé como socia de la parte internacional, abriendo las sucursales por el mundo. Con 34 años era socia ya de la empresa, también era madre de tres niños. Y como te decía, la energía que yo tenía en mi día a día, pues es cierto que la ponía al 200% en el trabajo. Era un trabajo muy exigente, con horarios 24-7, porque trabajaba con América, en Europa y en Asia, con los proveedores en Asia. Entonces, yo era una persona colgada a un teléfono móvil y a un ordenador desde que me levantaba hasta que me acostaba. Mi vida era esa y yo pensaba que era lo que tenía que hacer, que era lo correcto, que estaba trabajando en esa carrera, que me dio mucho, como te digo, durante muchos años, pero al final es cierto que mis prioridades no estaban en orden. Entonces, mi vida era idílica, yo era ejecutiva, viajaba por el mundo, económicamente me iba súper bien, era la super madre de tres niños, como te digo, ese papel de superwoman perfecta, pero luego había una realidad detrás que nadie veía y que yo no quería ver, que era esa realidad emocional con el estrés que me suponía el trabajo, que era muy demandante, la ansiedad también que me producía, esa sensación de no tener las prioridades en orden, la culpa de no estar en casa, de estar siempre viajando, de no estar a veces donde mi corazón quería estar, no ocuparme de mi salud. Yo ignoraba ese estrés, esa ansiedad, no era consciente de que mi autoexigencia era parte de mi responsabilidad y durante muchos años miré también para otro lado y yo me justificaba diciendo que lo estaba haciendo bien. Fíjate, David, que incluso no cogí baja maternal con ninguno de mis hijos. ¿Nada? O sea, ni niño, los días del hospital y hasta aquí. Los días del hospital, de las cesáreas, pero yo trabajaba, o sea, recuerdo que con el tercero, en el paritorio bajaba, me bajaban al paritorio y yo con el ordenador, mandando correos, ¿no? Entonces, tomé muchas decisiones a nivel profesional buenas, pero muchas decisiones a nivel personal que no fueron quizás tan buenas, ¿no? Entonces, fueron años de mucho aprendizaje que al principio viví con una venda, con ese autoengaño. Yo decía, pero yo es que no puedo coger baja maternal, soy socia de la empresa. ¿Cómo me voy a ir? Todos dependen de mí. A ver, entre nosotros, ¿quién depende de ti, no? La realidad es que luego todo el mundo sobrevive sin ti, ¿no? O sea, te crees, te pones ese, nos autoengañamos de esa manera, ¿no? Entonces, al final lo que ocurrió es que el ignorar toda esa parte emocional y no hacer caso y seguir viviendo como un personaje que yo me había montado, que quería ser, que era esa superwoman perfecta en todo, como madre, como mujer, como amiga, como profesional, al final tuvo consecuencias en mi salud importantes, ¿no? Isabel... El antes y el después, sí. Seguramente alguien nos está escuchando. En tu caso llegó a tu salud, ¿no? Y de efecto, ahora nos contarás, pero como alguien que está viviendo esto mismo, porque hay miles de personas que están en esta vorágine de, bueno, tengo que ser la superwoman, tengo que ser el alfamen, tengo que demostrar que soy el mejor, ¿no? Claro, que además no lo haces por ti, lo haces probablemente por tu entorno, porque no te escuchas, ¿cómo se puede... o cómo identificabas tú que había algo que no cuadraba, ¿no? Es decir, y tener la valentía de decir, vale, tengo que parar antes de que esto reviente, ¿no? Y me pase factura, ¿qué recomiendas tú ahora que estás en el otro lado ayudando a personas a hacer este cambio? En mi caso me di cuenta porque me rompí. En este caso me rompí... Bueno, también fue el disparador, fue el fallecimiento de mi madre que me hizo parar y emocionalmente yo como estaba ya tan cansada, digamos que ahí tuve que parar y fue la primera vez que me paré a pensar, porque cuando te metes en esa rueda de hámster, en la vida, la sociedad no nos deja parar a pensar. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿qué aconsejo yo? A mí me encantaría que la gente no tuviera que esperar a romperse ni físicamente, ni con su salud, ni de ninguna manera para pararse a pensar. Yo creo que deberíamos todos de tomarnos un rato... al día, a pararnos a pensar. ¿A pensar en qué? Pues, ¿cuáles son mis valores de verdad? ¿Qué es lo que para mí de verdad es importante? ¿Cuáles son mis prioridades? Y si mi vida la estoy viviendo en función de esas prioridades, porque, a ver, el trabajo es maravilloso. Yo soy feliz ahora mismo con el trabajo que hago y creo que es una parte muy importante y una pata muy importante de nuestra vida. Evidentemente, en la economía, la salud financiera es necesaria, porque vivimos en un mundo que nos exige, ¿no? Tener una salud financiera. Pero no podemos vivir solo para eso, en mi opinión, ¿vale? No deja de ser una opinión personal, pero la vida se trata de equilibrio. Entonces, nos venden, o yo veo que en la sociedad nos vende mucho el priorizar siempre eso, ¿no? La salud financiera, lo que hay fuera, el éxito. Y se nos olvida que nuestra esencia, cada uno de nosotros es distinto y que tenemos que tener unas prioridades que son únicas en cada uno de nosotros. Entonces, yo lo que recomendaría es que te sientes una vez al mes, quince minutos, media hora, a pensar, a escribir cuáles son esas prioridades, qué es lo que de verdad a ti te hace feliz. Y ver cómo estás viviendo cada día y si cada día estás aplicando o estás teniendo coherencia con esos valores. Y eso es lo que al final luego te lleva a tomar decisiones de una manera más equilibrada y no metido en esa rueda de hámster que al final te va a llevar, pues muchas veces, donde no quieres estar sin darte cuenta. Sí, y no tener miedo a tomar esa decisión, ¿no? Que parece que solo hay un camino y hay tantos caminos como personas, ¿no? En tu caso, ¿cómo fue, claro, dejar una compañía que eras socia, decístelo a tu entorno, cómo fue todo este proceso? Pues me tacharon todos de loca, de loca. Yo misma a veces decía, pero además yo me fui, al ser socia, me fui sin despido, sin indemnización. O sea, me fui con una mano delante y otra detrás, con tres hijos. Te digo que en este caso yo no recomendaría a la gente que hiciera eso. Yo lo hice porque mi salud me lo pedía, ¿no? Necesitaba parar y era la única alternativa que vi y estaba tan, tan desgastada que fue una decisión muy radical, ¿no? Y yo creo que ese tampoco tiene por qué ser el camino. Pero es verdad que cuando estamos metidos en esa rueda de hámster, nuestro cerebro se enfoca en lo que le da la gana. Nuestro cerebro, además, tiene la manía de enfocarse siempre en lo malo, en los peligros, en las alarmas. Cuando tú te enfrentas a algo desconocido, a una incertidumbre de un futuro, a hacer un cambio radical de un trabajo fijo a otro trabajo o a un emprendimiento, como en este caso, el cerebro siempre te va a mandar señales de alarma y de miedo y de inseguridad. Es normal, es el instinto de supervivencia. Ahora, ¿cuál es nuestro trabajo aquí, nuestro entrenamiento mental? Yo soy consciente de que esta inseguridad está aquí, que es normal, que esta alarma me produce, este miedo está aquí, y es lógico, pero lo que no... El entrenamiento es, aparte de ver todo lo malo que puede pasar o ese miedo al fracaso, que las cosas no salgan bien, abrir un poco mi perspectiva. Al final, todas las realidades tienen diferentes perspectivas. Como hemos hablado, la tontería de que es un lunes para ti, ¿no? Pero al final, todo tiene perspectivas. Entonces, también puedo ver todas las oportunidades. Y si yo abro mi mente a ver esas oportunidades, a ver lo que me puede también deparar el futuro cuando yo hago cambios, que puede ser emprender, dejar un trabajo o no. Las cosas se pueden hacer poco a poco, no tengo por qué ser tan radical como fui yo. Pero tú puedes ir trabajando tu plan B, puedes ir ilusionándote también con esas cosas, que puedes ganar y no dejar que tu cerebro se encapsule solo en lo que puedes perder. O en la incertidumbre o en ese miedo, como decías tú, a que no me salga bien. El futuro es incierto para todos. Ninguno tenemos una bola de cristal. Lo hemos vivido con el COVID, lo hemos vivido todos. Sabemos que las cosas pueden salir de una manera o de otra. Pero yo creo que no hay nada peor que quedarte metido en ese miedo y no atreverte a probar cosas nuevas. Repito, sin ser tan radical, quizás como fui yo. Pero al final cuando tú sabes que estás intentándolo, que estás probando, que estás pensando en las alternativas y estás trabajando en ellas, a nivel personal vas a estar mucho más en paz con independencia del resultado que tengas. Hablamos ahora de este concepto de yonkis emocionales y de tu libro. ¿Qué nos pasa como sociedad? O sea que estamos enganchados a miles de cosas. El problema es a qué no estamos enganchados. A ver, todos somos yonkis emocionales porque es como estamos a nivel neurológico. Funcionamos así. Nuestro cerebro es adicto a las emociones, es adicto a la química que producen las emociones. Entonces, inconscientemente, todos los cerebros de los seres humanos están buscando la dopamina, esos neurotransmisores, esos químicos como la dopamina, la serotonina, la oxitocina. El cerebro busca eso porque es nuestra naturaleza. Al final, por eso somos todos yonkis emocionales. El tema es cómo encuentro yo o cómo dosifico esas dosis de químicos, esos chutes que me hacen sentirme bien y el saber identificar de manera consciente en qué medida estoy dándole esa droga a mi cerebro y con qué se la estoy dando. Como decía David, y viene un poco lo que, acorde a lo que decía yo antes, la sociedad, el marketing, la sociedad consumista sabe lo que el cerebro quiere. Entonces, nos venden, por ejemplo, esa hormona de la recompensa, esa dopamina, a modo de cosas físicas, de compra. Muchas veces, el sistema de recompensa del cerebro nos lo creamos nosotros con la consecución de metas, por ejemplo, que es lo que me pasaba a mí durante muchos años. No estaba tan obsesionada con conseguir mis metas que al final no veía otra cosa. Entonces, buscaba esos chutes constantemente en comportamientos que son al final adictivos y que en cierta medida son buenos. O sea, consecución de metas en sí está bien, pero como hablábamos antes, con un equilibrio. Si al final tú solo buscas eso, si solo le estás dando a tu cerebro esos chutes de dopamina con cosas que te están quitando equilibrio, ahí es donde tienes un problema. Entonces, junkies emocionales somos todos. El tema es, ¿qué me está pidiendo mi cerebro? ¿Con qué se lo estoy dando? ¿Tengo equilibrio? ¿Puedo dárselo con otro tipo de comportamientos, con otro tipo de necesidades que yo puedo buscar? Que igual en vez de tanta dopamina o tanta adrenalina o tanto chute más intenso, pues quizás puedo darle más serotonina, que es esa hormona que me da la sensación de tener esa paz interior. O la oxitocina, como decía, la hormona del amor, de las relaciones entre nosotros, que al final cuando las juntamos todas vamos a tener más equilibrio, no buscamos solo esos chutes a corto plazo. Y tú estás en ESADE, estás ayudando a, entiendo que gente joven, que está empezando a nivel profesional o que va a arrancar su carrera. ¿Qué consejos les das para desarrollar resiliencia, para no ser yonkis emocionales, ni yonkis tampoco de solo del trabajo? ¿Cómo intentas ayudarles? ¿Qué se les puede decir? Fíjate, ¿cuánto tiempo, yo siempre digo, hago esta pregunta, ¿cuánto tiempo has dedicado, tú y todos los que nos están oyendo, a formarte para desarrollar tu carrera profesional? ¿Cuántas horas, cuánto tiempo, cuánto dinero en hacer cursos, másteres, en desarrollar tus skills, tus idiomas? Pues muchísimas horas, ¿no? Pasamos mucho tiempo desarrollándonos para crecer en nuestra carrera profesional, que es maravilloso. Pero ¿cuánto tiempo dedicamos a desarrollar nuestra mente emocional? Al final, la mente emocional, o sea, nuestras emociones son las que condicionan nuestra conducta. Nuestras emociones son las que condicionan nuestras relaciones con los demás. Nuestras emociones son las que condicionan nuestra toma de decisiones. Y esto es algo que nadie nos enseña. Nos dicen desde pequeños que tenemos que currar mucho, que está fenomenal, que tenemos que sacar buenas notas, estudiar, que es una parte muy importante y yo estoy de acuerdo con ello. Pero nadie nos dice que si sin la correcta gestión emocional, si tú no aprendes a gestionar tu mente, eres mucho menos eficaz por mucho que estudies. Y todos lo hemos visto, todos sabemos lo que es enfrentarnos a momentos de picos de estrés importantes en los que tu productividad baja, en momentos de inseguridad o de enfado que producen climas laborales complicadísimos en las empresas por esa emocionalidad. Todos sabemos lo que significa eso. Entonces, primero lo que diría es tomar conciencia de esa importancia que tiene tu calidad, tus emociones, en los resultados que tienes en tu vida. Es que las emociones convivimos con ellas a todas horas. A todas horas. Primero tomar conciencia según no, que todos sepamos que todos podemos ser creadores y podemos reorganizar, reprogramar nuestros patrones mentales automáticos para mejorarlos. Entonces, si nosotros tenemos un programa que, te pongo el ejemplo, has hablado de la inseguridad, ¿no? Un programa que en un momento determinado me hace sentirme inseguro ante unas reuniones o ante un tipo de personas o ante unos clientes. El miedo, por ejemplo, a que me digan que no, el miedo al rechazo. Incluso hay personas que tienen tanta seguridad que eso también les puede hacer daño, ¿no? Porque pueden tomar decisiones demasiado impulsivas. Si yo tengo un patrón mental que me lleva a un comportamiento que no me está siendo útil a nivel profesional, yo ese patrón lo puedo cambiar. Y eso lo dice, ya lo decía Ramón y Cajal, todos somos, tenemos la posibilidad de modelar nuestro cerebro a nuestro favor. Entonces, primero, tomar conciencia de que eso es importante. Segundo, creer que lo podemos, lo podemos trabajar. El cerebro es modelable, eso lo dice la neurociencia, ¿no? Yo, y tenemos esa neuroplasticidad que nos permite cambiar patrones y crear patrones que nos ayuden a ser nuestra mejor versión, ¿no? A nivel profesional y a nivel personal. Y luego, en tercer lugar, claro, hacer algo, acción. O sea, nadie construye su futuro con buenas intenciones. Si no pones acción, si no haces nada al respecto, evidentemente nada va a cambiar. Y esos son los tres mensajes que siempre me gusta transmitir, tanto en los alumnos, las alumnas, en este caso, de Sade, porque yo trabajo con programas de mujeres, como las personas a las que trabajo a nivel individual, ¿no? O sea, primero, sé consciente de la importancia que esto tiene en tu vida. Segundo, cree que puedes hacerlo. Y tercero, pon acción, haz algo al respecto. El otro día escuchaba, bueno, veía un vídeo, esto le llaman Corporate America, ¿no? La parte más corporativa y salía una mujer que había sido vicepresidenta de marketing de una gran corporación y explicaba que su peor momento es cuando llegó el director financiero gritándole, insultándole de por qué tenían esos números tan terribles, ¿no? Y rompiendo su plan de marketing y ventas que había hecho, ¿cómo debes gestionar una situación así, ¿no? Cuando, primero, si eres el director financiero, ¿cómo podrías mejorar y cambiar ese patrón de conducta, ¿no? En el que faltas al respeto a tus compañeros y si eres la persona a la que están siendo abusando, ¿cómo deberías responder? Me encanta esta pregunta. Esa es la, una de las clases que doy en ESADE es la de la comunicación emocionalmente consciente y tiene mucho que ver con esto que estás diciendo tú. En primer lugar, tú tienes que gestionar la comunicación contigo. Este director financiero que llega totalmente perdiendo los papeles, ¿qué se está diciendo él a sí mismo? ¿Qué te está pasando para que ese enfado, esa preocupación, porque al final una reacción emocional, un secuestro emocional que lo llamamos así, en el que te hace perder los papeles con alguien, es porque hay algo dentro de ti que te, una señal de alarma de ese cerebro inconsciente que te está volviendo loco, ¿no? Entonces, lo primero es gestionar la comunicación con nosotros mismos y por el otro lado lo mismo. O sea, ¿cómo me tomo yo que esta persona me ataque de esta manera? Yo me lo puedo tomar como un ataque personal o puedo pensar que esto no va conmigo, ¿no? Que el que tiene el problema es él, que él tiene un problema consigo mismo y que le está haciendo reaccionar así, como todo son interpretaciones. Entonces, primero, ¿cómo es esa comunicación conmigo? ¿Qué me está haciendo a mí reaccionar de esta manera? Y luego, evidentemente, trabajar los skills de cómo me comunico con los demás. También la comunicación. Hay algo que tiene mucho que ver con lo que has dicho tú al principio, ¿no? Aprendamos a escuchar. Antes de ir a echarle la bronca a una persona perdiendo los papeles, siéntate y pregúntale. Es que me ha encantado lo que has dicho porque tiene mucho que ver con esto, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué no dan los números? ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu visión? Al final, necesitas esa información y para ser objetivos necesitamos preguntar y eso es fundamental, preguntar y escuchar para poder empatizar con la persona que tienes al lado. Los resultados no siempre dependen de que una persona sea eficiente o no. Hay muchas variables, ¿no? Entonces, tenemos que comprender la situación antes de perder esos papeles. Entonces, primero, comunicación contigo, trabájala contigo y luego hay muchas variables. Claro, no te podría contar aquí porque no tenemos tiempo de todas las variables, pero pongo el ejemplo porque la has puesto tú al principio como reto de la semana, ¿no? Antes de culpar o de ir a por alguien, pregúntale y si tú estás recibiendo esa bronca, pues lo mismo. Pregúntale a esa persona, oye, cuéntame ¿por qué estás tan nervioso? ¿Cuál es el problema? Igual ese jefe tiene una presión por encima que lo está pasando fatal, supuesto, está en peligro y entonces está muy nervioso y necesita igual también que tú le escuches a él y saber por qué está tan enfadado, tan nervioso, tan preocupado. Saber exacto lo que le preocupa y luego también un tema que es no olvidarnos que en realidad somos el mismo equipo, deberíamos estar remando en la misma dirección, ¿no? en lugar de tirarnos puyas unos a otros. Oye, presentas el libro, bueno, los que nos escuchéis hoy que se publica el podcast, pasado mañana, ¿no? Cuéntanos la presentación del libro, dónde es y cómo la quieres hacer. La presentación de Yonkis Emocionales es el 31 de enero, va a ser en Madrid, en el auditorio de la Universidad CEU San Pablo, va a ser una presentación especial porque voy a colaborar en este caso con la ONG El sueño de Vicky, que es una ONG que busca inversión para la investigación del cáncer infantil, a mí me apetecía que fuera una presentación especial, que aportara algo de alguna manera, ¿no? a los demás, entonces, va a ser muy especial porque va a haber sorpresas, va a haber músicas que tampoco quiero desvelarlo todo y pues eso, el 31 en el CEU San Pablo a las 7 y media, sí que es verdad que las personas que van a venir tienen que, bueno, todavía no lo he hecho pero siempre se pueden poner en contacto a través de de la web o del email o si nos buscan por ahí porque habrá que apuntarse por límite de aforo porque tiene un límite de aforo el local y luego pues habrá como siempre pues un vino, sorpresas, muchas sorpresas, es que no quiero que me tires de la lengua porque si no lo voy a contar todo y no es lo suyo. Mira, isabel.es y encontráis la información, ahora nos quedamos ya sin tiempo, nos toca la última pregunta que es ¿a ti quién o qué te inspira? A mí me inspira mi madre cada día, me inspira mi madre cada día por su, como te decía, su capacidad de vivir cada uno de sus días intentando hacer felices a las personas que tenía al lado y yo es el modelo que tengo a seguir, ser feliz yo, haciendo felices a los demás y ser feliz con mi trabajo y si puedo, por eso al final cambié, radicalmente y ahora me dedico a lo que me dedico porque es una manera de gritarle al mundo que todos, el poder de estar bien, de estar en serenidad y de tener éxito en la vida a nivel profesional y a nivel personal está en uno mismo. Sé que es una utopía, es una frase hecha pero es que es una realidad. No es una frase bonita de Mr. Wonderful, es una realidad. Exacto y no hay mejor forma de estar bien y de ser feliz que ayudar a otras personas y ver qué aportas tu granito de arena. Pues bueno, yonkis emocionales, todos somos un poquito pero con tu libro seguro que vamos a poder mejorar y al menos hacernos yonkis de cosas que nos aporten más y que nos permitan vivir mejor en el día a día. Edu, tú de qué eres yonki, de dónde estás colgado. No sé ahora si Edu creo que no puede entrar así que nada, bueno, pues acabamos aquí. Estaba silenciado, perdona David, intervengo. Perfecto, Edu, nada. Que me venía, venía a venir la pregunta, la verdad es que yo como yonki soy yonki de la buena charla, de charlar un montón, pero un montón, me encanta charlar con absolutamente todo el mundo, creo que ya lo he mencionado en otros capítulos, pero es que me, o sea, la charla trascendente o intrascendente a mí me llena, me hace feliz conocer a gente y mantener buenas conversaciones es algo que me hace muy muy feliz, de ahí supongo a lo que me dedico y también pues evidentemente a lo que me castigaban cuando estaba en el colegio. Así que bueno, si me escucháis profesores, pues ahí lo tenéis. Pues la cuestión es que hoy hemos tenido ocasión de tener un buen libro de referencia precisamente pues para al menos echar fuera esos pensamientos negativos, destructivos y realmente ser unos correctos yonquis emocionales en un libro que es imprescindible y que os recomendamos desde ya, hoy con nosotros autora Isabel Trueba. Gracias Isabel por acompañarnos y te deseamos toda la suerte en esta magnífica presentación. Gracias a vosotros, me ha encantado estar con vosotros, a ver si repetimos. Desde luego, ten por seguro que sí. Y Edu, cuando quieras nos tomamos un café y charlamos todo lo que tú quieras que a mí también me encanta charlar. Fantástico, hecho, hecho, hecho. Venga va, te invitas a uno y al otro y así durará más rato la charla. Muchas gracias Isabel. Y David, que les dices a las inspiradoras e inspiradores en esta semana que empieza. Pues nada, gracias por estar aquí, leer esos yonquis emocionales, ¿no? Y a ver si podemos mejorar un poquito, ¿no? Porque es verdad que nuestro entorno nos lleva a ser yonquis, vamos a por lo menos poner nuestro granito para mejorar. Acordaros, esta semana, nuevo reto líder, así como hay un arte de bien hablar, existe un arte de bien escuchar. Por lo tanto, esta semana, antes de responder con una afirmación, con un comentario, vamos a responder con una pregunta para conocer un poquito más y vamos a escuchar qué nos quiere decir esta persona y sobre todo a entenderla y a crear una mejor relación. Como siempre, feliz semana, disfrutar muchísimo y la próxima semana nos volvemos a ver en YouTube o a escucharnos en vuestra plataforma de podcast. Disfrutad mucho. Suscríbete a nuestra cuenta de iVoox, Spotify, Apple Podcast y a nuestro canal de YouTube.